Se celebra hoy la fiesta en honor a la Virgen de las Nieves en varios puntos del archipiélago. En Gran Canaria hay procesiones en Agaete y Lomo Magullo, en Telde, en Santa Cruz de Tenerife, en Taganana, también en La Palma, Raúl Galera. Cientos de personas celebran hoy el Día de la Patrona de la Isla. Continúa el gran ambiente festivo en torno a este real santuario de la Virgen de las Nieves. Y es que hoy se celebra el Día de la Patrona de la Isla de la Palma y siguen siendo cientos los peregrinos que se acercan aquí a lo largo del día. Hoy es la fiesta de la Virgen de las Nieves y en algunos puntos de las islas festivos, el caso de Taganana, en Santa Cruz de Tenerife. En La Palma celebran el Día de su Patrona. Hasta el templo se han acercado, Raúl Galera, cientos de personas para venerar la imagen. Sí, día grande aquí en la isla de La Palma, el Día de la Patrona, la Virgen de las Nieves. Todo ha girado en torno a este real santuario en Santa Cruz de la Palma, donde desde la primera hora de la mañana se acercaban cientos de peregrinos. Miles de personas, al fin y al cabo, a lo largo del día van a pasar por aquí a presentar sus respetos ante la patrona de la isla. Ha habido una misa principal a mediodía oficiada por el obispo de la diócesis nivariense Bernardo Álvarez y concelebrada por los sacerdotes de toda la isla. Hemos visto aquí al presidente de Canarias, Paulino Rivero, autoridades insulares y locales, pero sobre todo muchos devotos, muchas personas que hoy le presentan sus respetos a la patrona de la isla. La Virgen de las Nieves ha vuelto a asomarse a la plaza del Real Santuario, a un año vista de la celebración de una nueva bajada. Los peregrinos han tomado el templo desde primera hora de la mañana. Yo vengo de Tenerife a ver a la Virgen de las Nieves. Le pido salud y que me dé, que es lo principal, la salud. Salud, trabajo para el que no lo tenga. La procesión solemne de la mañana ha sido uno de los momentos más emotivos. Las cosas cambian para mejor. Hay muchísima gente que lo está pasando mal en la isla, en una situación de crisis como la que estamos viviendo. Y nos gustaría que, bueno, pues entre todos ayudásemos a cambiar las cosas. Entre los presentes en la misa mayor, el presidente de Canarias, Paulino Rivero. Que nos dé fuerza para seguir trabajando, para seguir trabajando y abordar el reto más importante que tenemos por adelante, que es mejorar el bienestar de la gente, especialmente el trabajo. Para que la gente tenga oportunidades de trabajar. A la Virgen tenemos que pedirle eso. 2015 será muy diferente, año de bajada, donde los peregrinos harán el recorrido a la inversa, desde el Real Santuario hasta la Parroquia del Salvador, y para el que ya hay cartel anunciado religioso.